Luego de que en días pasados el gobernador Ricardo Gallardo Cardona comprometiera a los alcaldes de San Luis y de Soledad de Gracielo Sánchez, la Edil Soledense Leonor Noyola Cervantes, confirmó que este sábado 20 de agosto el stand de este municipio que se ubica en la Feria Nacional Potosina, la comida y todo lo que se consuma será totalmente por cuenta de su administración. Vamos a estar ubicados a un costado del Palenque, vamos a estar ubicados ahí, donde pueden pasar a comer totalmente gratis. Aprobar las enchiladas potosinas, aprobar las tradicionales gorditas de la palma y sus aguas, sus refrescos, todo totalmente gratis, eso a través de nuestro municipio de Soledad de Gracielo Sánchez, ahí los esperamos a todos. La presidenta municipal de Soledad afirmó que será un evento seguro y bien organizado y que no se requiere de ningún requisito para acudir, además de que será totalmente en un ambiente familiar. Dijo también que para evitar aglomeraciones se ha cuidado la logística del evento, además de que habrá personal que estará al pendiente de que todo transcurra en orden. Estar ahí a disfrutar el día, a disfrutar la feria, la fiesta que es para todos y se estará ahí organizando desde su llegada, habrá gente quien los esté indicando el lugar, se les va a entregar algún boletito donde puedan ingresar para tener un control del acceso, pero de todas maneras ahí los esperamos a todos, estaremos hasta que se vaya el último. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!